El que no hace palmas no se le para el pito Palmas, 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 palmas One, two, three, pongan el DJ Sandy Perreo Tiene cara de santo, es tremenda malcriada Se escapa paladito y su man no sabe nada Tiene cara de santo, es tremenda malcriada Su amiga me contó que se graduó en Candilandia ¿Y cuándo la ponen él? Sandy Perreo Sandy Perreo Sandy Perreo Zuntrap, Zuntrap Sandy Perreo Sandy Perreo Sandy Perreo Zuntrap, Zuntrap Sandy Perreo Sandy Perreo Sandy Perreo Zuntrap, Zuntrap Sandy Perreo Sandy Perreo Sandy Perreo Azota, Azota El novio de la vecina Dice que no maten una mosca Pero volvió hombre, hasta alma en rosca Rampapampan, le gusta el bayoteo Lo que se vuelve cuando suena el candi perreo Rampapampan, le gusta el bayoteo Lo que se vuelve cuando suena el candi perreo Candi perreo, candi perreo, candi perreo Zuntrap, zuntrap Candi perreo, candi perreo, candi perreo Zuntrap, zuntrap Candy perreo, candy perreo, candy perreo Tiene cara de santa, es tremenda malcriada Se escapa paladizo y su madre no sabe nada Tiene cara de santa, es tremenda malcriada Su amiga me contó que se graduó en Candilandia Toma paladizo, toma paladizo Chino, chino, es muy DJ